¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Y no ves salida por más que lo has intentado. Nuestro lema es que lo intentes otra vez. Las marmotas no se brindan de su ley. Cuando quieres ser marmota lo demuestras. Manfirina está muy claro que es de las nuestras. Siempre llevarás nuestra insignia de amistad. Nuestro lema es que lo intentes otra vez. Las marmotas no se brindan de su ley. ¡Marmotas silvestres! Vampirina en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. ¡Vamos!